Caterin vino donde ni me hizo Esa chava en serio es bien problemática Todos me lo copian Me copiaron el modelaje Me copiaron el canto, el baile Y ahora el catacatacatacataca Pero voy a hacer más cosas Para que me sigan copiando Es así Ahorita está la tensión terrible Ni nos podemos mirar Si el problema es directo contigo Nos metemos Si el problema es directo conmigo igual Pero si el problema es que cualquier otra persona Cada quien está grandecito Para arreglar sus propios problemas Una noche muy sensible Una noche de nervios Todos luchan hasta la última gota de sudor ¡Se acabó aquí ya! ¡Están cocinando! Me hicieron todos los ingredientes Disque para una sopa Pero gracias porque Esta que está aquí Se las comió ¡Con potencia con garra! ¡Respira, hazlo! ¡El que cuenta el tuyo! ¡Roja el circuito! ¡La tensión está en su punto máximo! ¡Ya ha quemado! ¡Le queda una! ¡Claudia! ¡Se cayó Claudia! ¡No se levanta Claudia Martínez! 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 ¡No se levanta Claudia Martínez!